Reabren la Basílica de Guadalupe. Desde las 7 de la mañana, algunos peregrinos visitaron a la Morenita tras el cierre de cuatro días. Como aquí le informé, los festejos se realizaron de manera virtual para evitar contagios de COVID-19. En la entrada principal hay dispensadores de gel antibacterial y poco antes del atrio una cámara térmica. Ya fueron retirados los cortes a la circulación en la calzada de Guadalupe, mientras que las estaciones del Metro Basílica y Potrero estarán cerradas hasta el día de mañana.